¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un hermosísimo día. Yo soy Pia. El día de hoy te traigo un súper, súper, súper video. Vamos a retomar el tema de las reseñas. En este caso vamos a probar un producto de la marca Avon. Esta línea de... esta marca en realidad de catálogo. En este caso vamos a probar un producto interesante. He visto que Avon ha sacado una línea de delineador... una línea de delineadores, ok. Delineadores con color. Entonces yo elegí probar estos dos. Uno en el color dorado. Se ve bastante bonito. Y otro en el color plateado. Estos son delineadores en líquido. Son delineadores en líquido. En este caso para los ojos. Con terminación un toque metálico. Son más o menos metálico para que no te voy a mentir. En este video vamos a ver qué tal pigmenta. Si fue difícil o fue fácil poder hacer delineado. Si dura, si no dura. Si seca rápido, si no seca rápido. Lo vamos a ver todo. Si quieres saber todos esos detalles entonces tienes que quedarte a ver el video. Listo chicas. Vamos a iniciar. Y el paquete viene así. Parece en realidad un chocolate. Dice delineador líquido para ojos. Avon color trend. Tenemos en el color plata y en el color oro. Este ya lo abrí. Pero el empaque es así. En el empaque lo puedes ver ahí. Dice Avon color trend. En la parte de atrás dice delineador líquido para ojos en color plata y en color dorado. Tiene 3 mililitros. Me gusta es que tiene en la bolita. Este quiere decir que va a ser mucho más fácil revolverlo. Vamos a iniciar con el dorado. El dorado. Cuando lo abrimos su puntita es así. Vamos a hacer un pequeño swatch. No está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. Ahí está el swatch del dorado. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque ya de por sí es difícil hacer el delineado con negro. Imagínate hacer el delineado con dorado. Pero vamos a hacerlo. No te preocupes. 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 ahora vamos a utilizar este que es el plateado vamos a ver cuál de los dos funciona o pigmento en realidad mucho más si el dorado o el plateado vamos a hacer un pequeño swash aquí me parece que definitivamente el plateado iniciamos con el delineado manito de baba esto está pinta cabello ojo pinta cabello también chicas y 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 Yo creo que se nota mucho más el plateado ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ponerlo a las pestañas Ojalá que no las tape Y vamos a ver qué tal El aplicador está como que más o menos manejable Me hubiera gustado que estuviera un toquecito más delgadito Cosa de que podría ayudarme a definir mucho más el tipo de delineado La verdad es que seca bastante, bastante rápido Seca bastante rápido Y si lo hago así, pues no se sale El precio te lo voy a dejar por aquí Está barato, si mal no recuerdo Y ya sabes que los productos de catálogo Están en este rango de precio, ¿verdad? Escríbeme acá abajo en los comentarios Si es que tú tienes estos productos Si es que te gustaría probarlos Si es que ya los tienes Cuéntame qué tal te resultaron Si te gustan, si no te gustan Chicas, eso es todo Espero que te haya gustado muchísimo este video No te olvides de darle like al video Si te gustó, voy a hacerle click al botón rojo que dice suscribirse Y hacerle click a la campanita Poner en la opción todas Para que YouTube te pueda avisar cada vez que yo suba un video No te olvides de seguirme también por Facebook y por Instagram Por Facebook estoy como Pia Love Y por Instagram estoy como Pia Love On Bueno chicos, eso es todo Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo este video Un beso donde quiera que estés Nos vemos muy muy pronto Bye ¡Suscríbete al canal!